De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, 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 así Y nos ha liberado Y nos va a liberar Y nos va a liberar siempre Pero, aquí están los pero Que conversábamos el otro día Pero tienes tú que autorizarlo Tú tienes que decirle Ven, señora, aquí estoy Ayúdame, por favor Y él lo va a hacer Él va a ayudarte, hermano, hermano, querido Está ahí Como cuando Pedro Calcula que Pedro se hubiera sentido todo orgulloso Y cuando se estaba hundiendo Le hubiera dicho, no, si total yo sé nadar Yo soy un pescador, el hombre de mar Así que sé nadar ¿Se habría salvado? A lo mejor Pero, ¿qué hizo? Reconoció que estaba en peligro Reconoció que no podía solo Y le dice, señor, ayúdame Y esa manito Esa manito que está ahí al ladito tuyo esperando Que le da la mano Y lo saca del agua Hombre, Pedro, ¿por qué has dudado? Hombre, poca fe ¿Y te acuerdas Que lo hemos dicho tantas veces ¿Por qué se hundió Pedro? Claro, porque ¿Cómo iba a caminar por el mar? Caminaba Pero si había tormenta Y las olas eran grandes ¿Cómo no se iba a ahogar? Caminaba con la tormenta Caminaba con las olas Pero había una diferencia Cuando nos hundió Iba con su vista Puesta en el Señor Caminaba Porque si él le había dicho Ven, Pedro Y él Caminó mirándolo Y caminaba Y caminaba Hasta que de repente Se le ocurrió Lo que a ti y a mí Nos pasa tantas veces Mirar hacia abajo Sacar la vista del Señor Le hicimos caso a Satanás Que está ahí tratando De desviarnos Tratando el mundo La quieta amistad Estas cosas Las vicios Las cosas que están Nos apabullan Y mientras vamos Mirando al Señor Le decimos No, yo estoy con el Señor No Hay una canción muy bonita Si la A Que se canta Los chiquititos Si la mentira Quiere entrar en tu corazón Dile No, no, no Cristo vive en mí Y no hay lugar para ti Entonces Si le decimos eso al Señor Cuando vienen los vicios Cuando viene la mentira Cuando viene el chisme Cuando viene mi orgullo Cuando viene mi impaciencia No No hay lugar para ti Porque Cristo vive en mí Y tú no tienes nada que hacer Así que Esta cancioncita Que desde chiquititos A los niños Los van aprendiendo De que Si tenemos a Cristo Las peleas La violencia Los orgullos Los soberbios No va a pasar nada Así que Ahora Con esta palabra Que es una maravilla Que me han dicho Las personas que Hermanan gracias Porque cada día Le vamos tomando más gustito Ya no le tenemos miedo A la palabra A la Biblia Que antes nos había metido Tanto miedo Sino que claro De repente No entiendo algo Pero le digo Señor no entiendo Ayúdame Y me viene la lucecita Así que hazlo Y esa lucecita Le pedimos para ahora Al Señor En este Salmo 137 Y mira lo que dice Si me olvido De ti Jerusalén Que se me seque La mano derecha Que se me pegue La lengua Al paladar Si no me acuerdo De ti Tú Si tú no eres Jerusalén Mi mayor alegría Palabra de Dios Vamos a repetirlo Si me olvido De ti Jerusalén Que se me seque La mano derecha Que se me pegue La lengua Al paladar Si no me acuerdo De ti Si tú no eres Jerusalén Mi mayor alegría Palabra de Dios Aquí están ellos Cuando estaban Lejos Todos dispersados Y Jerusalén Era el templo Donde ellos querían Y en el lugar En que estaban Estaban con ese recuerdo Ya Ese recuerdo Para ellas Era Dios Por eso dice Y lo que tú y yo Digámoslo Digámosle hoy día Si me olvido Si me olvido De ti Señor Que se me seque La mano derecha Digámosle Digámosle Y en la noche A lo mejor No voy a poder hablar Pero Pero logramos Y termina Si tú no eres Mi mayor alegría Digámosle Si tú no eres Mi mayor alegría Señor Señor De ti me sirve Nada Así que Ven a mi casa Ven a mi corazón Ven a mi familia Señor Para que la alegría Esté ahí Donde tú estás Y si no Señor Ayúdame A reconocerlo Y salir adelante ¿Por qué? Porque confío en ti Música Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Y no sé Cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús de Nazaret